Y bueno, pasamos a otra entrevista también sumamente interesante y es que este lunes dará inicio la sexta edición del Costa Rica Piano Festival, un encuentro musical de nivel internacional que ha sido destacado como de interés público por la Presidencia de la República y también por el Ministerio de Cultura. Para hablarnos de este gran encuentro pianístico tenemos al director del festival, Lanzo Luconi, que nos acompaña esta mañana. Adelante y que disfruten. Bueno, después del reguero que nos dejó aquí, Sergio, estamos con Lanzo. Un placer tenerte acá en esta semana del 15. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer. Lanzo, creo que el trabajo del Piano Festival es algo que has venido trabajando desde hace mucho tiempo. Quisiera destacar sobre todo el reconocimiento a nivel nacional que se da en promoción de cultura, que creo que es fundamental para dar inicio. Sí, bueno, este año logramos que el gobierno, la Presidencia y el Ministerio de Cultura nos diera el nombramiento como de interés cultural, que es un gran paso para un proyecto, para una iniciativa como esta, pues llegar al nivel y el prestigio, ¿verdad? Sí, de interés nacional. Claro, claro, sí. Ahora, contanos, ¿cómo inicia esto? ¿Cómo funciona? ¿Dónde podemos ir a verlo? Bueno, el festival, estamos celebrando ya la sexta edición, que comienza el próximo lunes 8 de julio y hasta el sábado 13. ¿Toda la semana? Toda la semana, correcto. Tenemos siete conciertos, más de 30 pianistas se presentan. ¡Guau! Sí, y además, bueno, tenemos actividades para el público, por supuesto, que pueden ir a los conciertos, conocer a los artistas, somos muy accesibles, estos son muy humildes, muy abiertos, ¿verdad? A interactuar con el público. Y además, para los que tienen ya más interés en cuestiones técnicas, musicales, pueden venir a ver nuestros talleres, nuestras clases magistrales, tenemos un seminario de improvisación, cosas así, ¿verdad? Que pocas veces tenemos la oportunidad de tener aquí. Quiero destacar eso, ¿sabes por qué lanzo? Porque hay veces que el piano es un instrumento que no es como la guitarra, la guitarra es como más de todo el mundo, ¿no? Porque es mucho más cercana. El piano, de repente, se interpreta más como desde la élite. Y eso que estabas diciendo es fundamental y tal vez como hacerle hincapié a la gente que desde los talleres la gente va a tener la posibilidad no solamente de acercarse y conocer, sino también la interacción con esas grandes personalidades que van a llegar a ejecutar, pero también van a poder contar un poco qué está detrás de cada una de esas interpretaciones, que es fundamental. Claro, bueno, el piano sí tiene a veces esa reputación, ¿verdad? De ser un poco, pero en realidad no lo es tanto. Es un instrumento sumamente sencillo, incluso viene en modalidades electrónicas, que aprenderlo es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque no necesitas ningún tipo de habilidad técnica al principio, tripas una nota y ya suena, ¿verdad? Nos trata de hacer eso con un violín y es otra cosa, es otra cosa. Pero ya una vez que uno quiere empezar a tomárselo más en serio y obtener cierto dominio del instrumento, ahí sí entonces necesita uno. Ahora, hablamos de seis ediciones. Eso representa un gran cambio desde el inicio hasta lo que tenemos ahora. Contanos un poquito cómo ha sido esa evolución. Bueno, yo jamás me imaginé que iba a pasar esto. Para ser honesto, jamás, o sea, yo lo hice como un proyecto personal, un deber que yo sentía al ver la falta de oportunidad, sobre todo a las personas, a los artistas jóvenes que no tenían la oportunidad de optar por las oportunidades fuera del país, ¿verdad? Porque aquí, lamentablemente, a pesar de que tenemos una educación muy buena en piano, en este caso, una cosa es recibir clases y tener buenos profesores, pero otras cosas es poder foguearse, poder participar en concursos y estar con otros pianistas de otras culturas, recibir clases magistrales con artistas de gran renombre, ¿verdad? Y eso, lamentablemente, somos pocos los que pudimos optar por esas oportunidades. Yo me di la tarea de, entonces, si la gente no puede irse, yo me las traigo para acá. Pero nunca pensé que esto se fuera a convertir en algo tan grande. No, y acá nuestra Costa Rica es una cuna de gente brillante en la música. Podemos empezar con Eddie Mora, que ha hecho un rescate de un tipo de música que de repente no era tan popular, sobre todo porque de algún modo pone en la mesa no la música ópera de élite, sino la de nuestros costarricenses. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado, Lanzo, sobre todo que vos puedes identificar de esa primera edición a esta ya sexta? Bueno, en mi caso y de muchos otros músicos que han tenido o han emprendido proyectos como este, pues, la perseverancia es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que despertar el interés y cuando se ve el verdadero valor de algo como esto, porque esto es educación, es entretenimiento, es arte, o sea, lo tiene todo. Y también un respaldo de una serie de personajes de la vida pública que han hecho que el certamen, de algún modo, o el festival, siga sosteniéndose. Correcto. Bueno, el apoyo, sobre todo, bueno, de nuestros patrocinadores, de otras organizaciones, ¿verdad? Que nos han brindado recursos. También le alienta mucho a uno cómo la gente responde positivamente, porque cuando esto causa un impacto positivo en la gente, tiene a apoyarte, y sobre todo de manera internacional. El festival tiene, en realidad, mucha visibilidad internacional ahora ya. La sexta edición me escribe mucha gente de diferentes países, incluso de países que uno ni se imagina que estuvieran interesados, que no conocen a Costa Rica como un destino musical, ¿verdad? Y ya a mí me sorprende, incluso, como que guau. Ser un referente internacional representa todo un trabajo que obviamente ha sido acumulado con el tiempo, pero cómo ese ser referente internacional también implica una serie de compromisos, no solamente con la gente que viene, sino con la gente que de algún modo va a estar acompañándoles en este proceso. Es parte de la ciudadanía, ¿no? Claro, sí. Mi filosofía en esto es, más que todo, contribuir a algo que es más grande que a mí mismo, ¿verdad? En este caso, la música, que es mi pasión y también ligada con la educación. Y, pues, cuando la gente ve esa pasión, ese interés, como que se contagia y eso tanto le pasa a los artistas que ven este evento. A mí me pasa también con las iniciativas de otras personas. Entonces, la gente se suma a los esfuerzos y se emociona. Tal vez una de las cosas más importantes, el lugar, ya sabemos que va a iniciar el lunes y termina el sábado, pero tal vez que nos des como toda una hoja de ruta para quien quiera acceder. Tal vez sitio en internet, teléfonos, en fin. Ok. Sí, bueno, tenemos una agenda bastante completa, bastante extensa. Sí, inmensa. Sí, duraría como media hora nombrándoles todos, pero, bueno, la sede oficial de Costa Rica Piano Festival en esta sexta edición es la Universidad Nacional, la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Ahí es donde vamos a realizar todos los cursos académicos, las clases individuales, clases magistrales, talleres, todo eso va a suceder ahí. Para los que nos quieren acompañar, tienen acceso totalmente gratuito a acompañarnos en esas actividades y luego de lunes a sábado tenemos conciertos y el martes 9 tenemos dos conciertos, unos a las 2 de la tarde y otros a las 8 de la noche. Cuatro de esos siete conciertos son gratuitos. Entonces, pues, igualmente para el público, invitadísimo y tienen full acceso. ¿Esos cuatro conciertos gratuitos dónde van a ser? Los conciertos gratuitos empezamos el lunes 8 en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Después va a ser en el Centro Nacional de la Música. A las 2 de la tarde, el martes y el mismo martes a las 8 de la noche en el EMAI, en la Escuela Municipal de Artes Integradas, en Santana. Y el miércoles es aquí, concurso internacional con orquesta, los finalistas, en el Aula Magna y con la Orquesta de Costa Rica Piano Festival dirigida nada más y nada menos que por el maestro Alejandro Gutiérrez. ¡Qué carga, Alejandro! El tío Ale, le digo yo. El tío Ale, el tío Ale. Sí, es magnífico, espectacular. ¡Ay, Lanzo! ¡Qué carga! ¡Qué tonis! La verdad que solamente diría yo que el reconocimiento a nivel de casa presidencial y por supuesto de cultura ya lo enmarca internacionalmente de una manera potentísima. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, como este es un paso grande, un paso sólido, pero bueno, nuestra misión es conseguir que Costa Rica se convierta en un centro de encuentro musical internacional. Nosotros somos reconocidos como un país de naturaleza, de paz, pero pocas veces hemos visto que la gente viene a visitarnos por la música y eso es algo que, habiendo tanto talento aquí, es algo que queremos cambiar y sobre todo en el ámbito del piano, en los últimos 20 años ha venido un auge enorme y quiero que internacionalmente se reconozca esto. Sí, yo quisiera no solamente reconocerte esa labor, sino también decir desde el canal Universidad de Costa Rica que hemos venido creando esos espacios, que esta es tu casa ya, César, te entrevistaba en especiales Universidad de Costa Rica y creo que para nosotros es no solamente un gusto y un honor tener a un embajador de la música, sino también por supuesto en un proyecto bien consolidado con el tiempo y que poco a poco no solamente se convierte en la democratización de la música, sino también en la cercanía de esa música desde la educación, que no solamente es esa posibilidad de docencia, sino más allá de eso, yo siento que hay mucha acción social en ese trabajo que estás haciendo, que es sensibilizar a la ciudadanía en torno a lo que significa el piano y que como instrumento maravilloso y lindo nos hace de algún modo un acercamiento en primer plano, así que muchas gracias, Lanzo. Bueno, y muchas gracias a ustedes, a los medios que nos han apoyado tanto, que esto es un esfuerzo colectivo, no solo mío, esto fue una locura que se me ocurrió y por dicha hemos tenido un equipo sólido que nos apoyó y gracias a ustedes. Pues bueno, recuerden que definitivamente este lunes la cita es en la Universidad Nacional, vamos a estar con el Festival Internacional de Piano, no solamente el lunes, sino hasta el día sábado, así que si ustedes quieren acceder, basta con que gogolén Lanzo Luconi Festival Internacional de Piano y se van a encontrar una gran cantidad de sorpresas y una malla curricular potentísima de lo que en este caso es el embajador que tiene Costa Rica en torno al piano para la próxima semana, Don Lanzo Luconi. Así que un abrazo a toda la gente que se ha encargado de hacer este trabajo tan lindo y nos vamos con nadie.